Producciones musicales cercano Están presentando Al talentoso y carismático Guillermo Abando Chavitas del Dulce Para que gocen todas las chicas lindas De Cajamarca Y el Perú entero Eres la flor más bonita Que en mi vida yo he encontrado Yo te quiero, yo te amo Te quiero cerca a mi lado Dame una llamadita Si es que estás en tu trabajo Búscate cariño mío Quiero tenerte en mi brazo Eres la flor más bonita Que existes tú en mi vida Por eso yo te quiero, te amo Chiquita linda Baila con Guillermo Abando ¡Eso! Si me quieres tú de verdad Búscame cariño mío Porque sabes que te quiero Solo quiero estar contigo Es tu culpa, no lo niegues Nunca, nunca me has buscado Puedes seguir tu camino Tu presencia me hace daño Es tu culpa, no lo niegues Nunca, nunca me has buscado Puedes seguir tu camino Tu presencia me hace daño Es tu culpa, no lo niegues Nunca, nunca me has buscado Puedes seguir tu camino Tu presencia me hace daño Es tu culpa, no lo niegues Es tu culpa, no lo niegues Nunca, nunca me has buscado Puedes seguir tu camino Tu presencia me hace daño Mis amigos De San Miguel Baila, baila, mis diablo ¡Eso! ¡Así, así! ¡Guillermo Abando! ¡Dale, dale, dale! Para que goce la gente de San Pablo Mis amigos de Santa Cruz ¡Gracias! ¡Gracias!